Realizar un congreso a la altura de su tiempo, comprometidos y sabiéndose continuadores de la revolución, es la máxima de los militantes de la Universidad de Granma. Su asamblea once no congreso, presidida por Olcalidia Tapia Iglesias, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, y Rosa María Ramírez, presidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí, convocó a ser protagonistas en cada tarea y coherentes entre las organizaciones juveniles en pos de perfeccionar el funcionamiento de la UJC desde su estructura principal, la base. En la cita juvenil de Granma se transmitió el llamado del Buró Nacional de la UJC de hacer honores al lema que define el once no congreso, tu futuro hoy, fortaleciendo el trabajo de la organización con miras en el porvenir. En este territorio suroriental de Cuba, merecedor de la sede del acto nacional por el 26 de julio, la comunidad universitaria también aporta desde los movimientos juveniles, intervenciones comunitarias, investigaciones científicas y trabajos productivos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.